Muy buenos días a todos. Hoy nos despertamos en el aeropuerto de Friedrichshafen, pequeña ciudad al sur de Alemania, en el estado de Baden-Württemberg, capital del vitrito de Bodense. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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